¡Arcado! 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 Dicen que la luna lleva a los demandes a adoturar, para que nunca se roben sus ilusiones a recuperar... El lunes de estosico linivos es para hablar de sol... Ya solo he visto el olvido, con el amor de mi caminar, Luguita llena, luna redonda, Lo alumbre en mi caminar, Luguita llena, luna redonda, Hoy solo quiero llorar, Luguita llena, luna redonda, Lo alumbre en mi caminar, Toda la noche cantando salla, Para poderlo olvidar, Luguita llena, luna redonda, Lo alumbre en mi caminar, Luguita llena, luna redonda, Hoy solo quiero llorar, Luguita llena, luna redonda, Lo alumbre en mi caminar, Toda la noche cantando salla, Para poderlo olvidar, Para poderlo olvidar, Para poderlo olvidar. ¡Gracias! Aplausos Aplausos Gracias.